Y miren chicos, ya tenemos casi unos 100.000 de experiencia en esta zona AFK y podemos llegar hasta unos 150.000. Bueno, hola gente, ¿cómo les va? Aquí estamos ya nuevamente en un video, solo tendremos un nuevo guaso de experiencia. Para ello, a la lupa y colocamos 18.00.7584.2792. Le damos clic aquí al mapa, seleccionar partida privada y jugar. Una vez aquí entonces nos vamos a la derecha donde está este cartel amarillo. Y aquí en esta esquina izquierda encontramos este botón. Una vez que le damos aquí tenemos que esperar unos 10 minutos. Ok, entonces chicos, una vez que pasen aquí estos 10 minutos tenemos que colocar el siguiente código. Primero aquí entonces vamos a colocar el número 8, así que vamos 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Luego aquí colocamos el número 3 y por último colocamos el número 6. 8, 3 y 6, así que vamos 5 y 6. Le damos aquí a submit o confirmar y ahora sí ya estamos listos para empezar. Igual ya saben, si se equivocan con cualquier número, nada más le dan aquí a reset para que se reinice todo y coloquen los dígitos correctamente. Nos vamos al lado derecho y aquí le damos botón de secret. Ya que es muy sencillo, solamente nos bastaría con quedarnos aquí de manera ausente para ganar experiencia. Yo me quedaré a ver unos segundos, minutos, que se yo, para ver cuánta experiencia podemos lograr. Y miren chicos, entonces solamente en un ratito todo lo que estamos ganando ahorita. Más de 82.000 de experiencia y podemos seguir aquí ganando muy buena XP. Hemos estado hablando aquí y ya estamos en casi unos 84.000. Es decir, unos 3.000, 4.000 de experiencia solamente desde que hemos empezado a hablar. Así que ya saben chicos, si quieren ganar muy buena experiencia, tal vez unos 100.000 mínimo. Ya saben todo lo que tienen que hacer. Es muy sencillo, solamente construyen, meten un código y aquí se quedan para ganar muy buena experiencia. Así que ya saben chicos, si les gustó mucho este bugazo y quieren ganar también muy buena XP, no se olviden de dejar su like, de compartir y de suscribirse para muchísimo más. Nos vemos entonces, chao, 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 chao.